Hey gamers Hey gamers Bienvenidos al capitulo numero 6 En el cual Bueno, tenemos que matar fantasmas En todo el nivel Y bueno, este es el especial En donde les voy a mostrar La primera estrella De la Big Bus Hunt De la casa embrujada de Big Bus Para que bueno, ustedes vean Como Como se hace, como lo prometido es deuda Yo les dije que iba a hacer un especial Con esto, entonces bueno Lo que hay que hacer simplemente es Pues matar fantasmas Literalmente Aunque bueno, no se si sea Pues ya estan muertos Entonces seria rematarlos creo El caso es que bueno En la Big Bus Hunt Existen varios Big Bus Big Bus son los Fantasmotas grandotes Y bueno En este capitulo 6 Lo que vamos a hacer Es pues simplemente Matar a A los fantasmas Acá hay uno Vamos, mueren Ok Ellos lo unico que dicen es como Oh, los fantasmas no morimos Nos hacemos Nos hacemos mas fuertes Vamos a ver si eso es cierto Cabrones Vamos a ver que tan cierto es eso Cabrones Vamos a irnos por aqui Creo que hay una puerta Ah no, por aqui no es Es alli Es justo Just for here Just for here Ok Aqui llegamos A donde ven, ven, ven Fantasma Ven, ven, ven Ven, ven Fantasma de mierda Alli Alli no te puedo matar O tal vez si puedo hacerlo Oh, wow, 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 wow Ven, ven, ven Ven, fantasma Ven, ven Aqui, aqui Bien Jaja Eso fue un bonus gamers Eso fue un bonus Stage Ok Así es como vamos a matar A este otro cabron Y bueno Nos va a decir, oh Sabes que es lo que va a pasar Que te habíamos dicho que no moríamos Solamente nos hacíamos más fuertes Así que es hora de que te enfrentes Al verdadero poder El Big Boo hará su aparición Vamos Big Boo, vamos Muéstrame que es lo que tienes Muéstrame que es lo que tienes Oh, sí Vamos, vamos Ven acá, ven acá Oh sí, muere Vamos, vamos, ven, ven, ven Oh sí, eso es Y solo con tres golpes Aparecerá La estrella número Bueno, en el juego anterior no me acuerdo cuál era Así que simplemente Bueno, la estrella número uno de la Big Boo's Hunt Y bueno Gamers, así es como se coge Así es como se coge Esta estrella, voy a dejar hasta aquí Y ya nos Vemos luego Hey gamers Bueno, vamos a seguir En donde nos habíamos quedado Volviendo a los capítulos totalmente normales Entre comillas Vamos a ir nuevamente a la Big Boo's Hunt Para tomar simplemente Pues las estrellas Que nos hacen falta Oh, mierda Todos se ponen difíciles cuando empiezo a grabar Por lo general practico un poco antes de comenzar Hago efectos vocales Como Oh, no sé Jeje Y bueno, ahora es cuando vamos a matar ¿Qué misión? Ah, sí El Big Boo del balcón Ok Vamos a hacerlo Creo que es por acá Por acá No Puerta equivocada Vamos a hacerlo esta vez por aquí No Puerta equivocada Creo que la tercera va a ser la vencida La tercera va a ser la mierda Estoy jugando Bastante calmado Mierda ¿Cuál es la puerta? ¿Era esta? Bueno, no hay quinto malo Por fin la encontré Ok Hace mucho que no Mierda Ay mierda Voy a coger La moneda roja Para que me dé un poco de salud Ok Fuck Casi caigo en la trampa Del piso falso Pero no No lo hice A ver Vamos a ver ¿Qué es por acá? She's like a Mega Man Mierda Mierda Oh, sí Vamos a ir al segundo piso Vamos a recuperar Un poco de salud Ya creo que con eso es suficiente Igual voy a coger estas para no dejarlas perder La gente está muriendo Y yo desperdiciando el dinero Ve fantasma de mierda Gracias Ahora vamos a enfrentarnos al Big Boo En un espacio más pequeño Esta vez Pero no importa En cualquier lugar Y en cualquier espacio Le puedes patear el lano A un Big Boo Diamond 2013 Lo feo de acá es Coger la estrella Gamers Espero que no me caiga Hace mucho que no hago esto Oh, fuck Oh Fuck Ah 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 Mierda Oh Mierda Bueno, creo que voy a dejar hasta aquí Y ahorita nos vemos arriba Bueno, gamers Ya hemos llegado arriba otra vez Y Voy a A Hacerlo esta vez Vamos a tratar de A ver si No Te vayas a caer desde ahí Por favor Vamos Vamos Mierda Mierda Gamers Creo que ahí podías hacer un cheat Ok Jojo Eso fue otra vez Un bonus Gamers Uy Vamos a ver Vamos Mario Vamos Ok Vamos cámara Funciona Gracias Aquí Solamente aquí Esta cámara De mierda Ah Espero que se pueda hacer esto Ok Ahora si pudimos Lo recuerdo que había ahí No lo voy a coger de todas formas Pero así es como obtenemos La estrella número 30 Ah Ay gamers ¿Cuántas estrellas llevamos ahí? ¿Cuántas estrellas llevamos ahí? Eh Ok Ahí todavía no vamos a poder Obtener La última estrella Y bueno Vamos a acabar con esto rápido Vamos a obtener la primera llave Ya que hemos hecho todos los mundos posibles Por el momento Simplemente lo que vamos a hacer ahora Es ir por Bouseware Oh si Vamos a destruir a Bouseware Gamers Vamos a acabar con ese hijo de puta Secuestrador Pedófilo Y vamos a hacer lo que sea necesario Uh Vamos a ir por Bouseware Eso es gamers Bueno en este mundo puedes Eh Tomar las 8 estrellas Las 8 monedas Mierda Y Y no No lo voy a hacer Simplemente vamos a acabar con Bouseware En este mundo puedes Obtener Eh Las 8 monedas rojas Y Así Tener una estrella secreta Del castillo Pero no No la voy a hacer Más bien la haré Tal vez luego Oh Mierda ¿Qué hay aquí? Oh Y una vida Bueno Vamos a hacer esto Vamos a tratar de hacerlo esta vez Un poco más rápido Aquí si no importa Que me Que me golpee Porque Ok ¿Qué hay acá? Moneditas De salud F*** Ah 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 Dios Dios Este episodio en serio se va a llamar el number The number of the beast Satán de mierda Bueno Vamos a acabar con esto rápido Esta vez es en serio Eh Hay cosas que no recuerdo si se pueden hacer Así que no voy a No las voy a intentar Entonces Vamos a Vamos a A darle a Atomos Vamos a ver Eh Bueno Vamos aquí gamers Con un poco de silencio A ver si encontramos la paz interior Vamos a ver si encontramos la paz interior El pequeño maliose Voy F*** 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 Bueno ya nos dimos cuenta que aquí solamente se puede hacer así Y bueno aquí vamos a coger El tranvía que nos va a llevar a este otro tranvía Que nos va a llevar justamente Aquí Ok Vamos a saltar al otro Cambiemos de cámara Mierda 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 Lo logré Para evitarme ese salto de allá Y bueno Ahora vamos a ir rápidamente A enfrentarnos con Bouseware Casi que no El capítulo de Satan 666 Digo Hombre 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 Bueno aquí es cuando vamos a pelear con este cabrón Vamos Lánzanos fuego Vamos rápido 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 F*** Oh si Demole la vuelta Rápido Hacia allá Listo Listo Vamos a hacerlo De la cola De la cola Mierda De la cola Eso Eso es Eso es Ya casi Ya nos falta poco Gamers Listo Creo que este va a ser El acabose De esta Mierda Ja Eso es Muere Bouseware Muere Maldito Dragón Intento de tortuga Fusión Con Lo que sea Que sea Reptil Tuga Dragón Así es como vamos a obtener Gamers La primera llave Del juego Si Eso es Gamers Así es Como lo robaremos El primer consolador De la princesa Peach Y bueno Creo que son tres consoladores Más Tres vibradores Más Los que le tenemos Que arrebatar Y Sin más preámbulos Vamos a Vamos a Bueno gamers Creo que vamos a Tomar Una estrella Más Para dejar El capítulo Del Six 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 Ya lo que sea Vamos a dejar El capítulo Seis Hasta ahí Si es un capítulo Perezoso Yo mismo Lo sé Pero bueno Simplemente Quiero obtener Algunas Estrellas Voy a obtener Si se puede Una estrella Secreta Vamos a Atrapar El conejo Vamos a Tratar De atrapar El conejo No es tan fácil Como se ve Gamers Conejo De mierda Vamos 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 a Atrapar Al conejo Conejo De mierda Hay un truco Para atraparlo Creo que hay un truco En serio Para atrapar Oh Shit Vamos A atrapar Ese conejo Y vamos A dejar El capítulo Por ahí Esta vez Es en serio Vamos A atrapar Ese maldito Conejo Eso es Eso es Deja de tocarme Violador Tu fuiste El que abusó De mi otro Hermano Conejo Suéltame Y te daré Una estrella Ok Bueno Haremos Ese trato Y así es Como obtenemos Una estrella Más Secreta Del castillo Oh si Obtenemos La estrella 31 Atrapando A ese conejo Y bueno Aquí Vamos a A obtener Otra estrella Secreta Gamers Y vamos a dejar Creo que esta vez Es en serio Vamos a dejar El capítulo Ahí Ven Háblame Háblame Gracias Oh Oh He abandonado La industria Del porno Ahora me dedico A hacer Estrellas Pues Son hechizas Realmente Pero pues Oh Me interesaría Que me dijeras Que tan buenas son Por favor Recibe esto De mi parte Eh Gracias Pedazo de hongo De bracers Oh si Así obtenemos La estrella Número 32 Y bueno Gamers Este va a ser El capítulo Del día De hoy No voy a ponerle El fast Effect En ninguna parte Espero que simplemente Lo hayan disfrutado Eh Vamos a dejarlo aquí Y Gracias por verme Si te gusto Dale me gusta Si quieres Suscríbete Y bueno Nunca dejen de jugar Recuerden que estuvo Diamond Detrás del control Adiós